JD la perdimos No, no, despejen el área, no es seguro Mierda, Raven ha batido, vayamos donde cayó Y que onda gamers, como están, yo soy B-Rockstar nuevamente Y que onda gamers, como están, yo soy B-Rockstar nuevamente Compartiéndoles un gameplay más de Gears 5 Continuamos con la campaña, disculpen si no he traído este gameplays a tiempo Es que tuve un pequeño problema con la capturadora y no me grabó Así que pues, voy a tener que repetirles el capítulo Aunque ya vi ciertas escenas Y pues ni modos, hay que volver a regrabar Hay que volver a regrabar todo este pedo Ya que como les dije anteriormente, no me grabó la pinche capturadora Pero creo que es cosa de la láctima, no de la capturadora Porque se trababa la grabación Espero en esta ocasión pueda traerles un buen El gameplay ya bien hecho y completo Como les dije, ya pasé este capítulo Tuve que reiniciarlo otra vez Sobre escribir el capítulo Ya que he tenido problemas al grabar y pues ni modos A ver que pedo O ya menos me hacía un poquito de esto de las escenas Vámonos Aquí ya me la sé Es una lástima que Mis reacciones ya nos van a poder Bien, ver bien En este capítulo Ya que pues varias cositas ya me lo sé Es el kit médico Vamos a agregárselo Ya está Listo Con esa mejora Jack nos puede estimular para pasar el fuego Vamos Aquí la primera vez me morí Me mató la pinche La pinche fuego Porque no sabía como seleccionar este pedo Ok Sí, se llama la seguridad No hay más componentes Ya no me acuerdo aquí si había o no Vámonos A menos ya puedo avanzar un poquito más rápido Porque ya pasé el pinche capítulo Vámonos Vámonos Puta madre No mames, cabrón Siempre llegan tarde Derga, ¿no? Estos snipers Levántalo Ya está Seguimos avanzando Para nada por ahí No alcanzo Tengo que llegar Ahí está Se separa ese estimulante Aparte no es para el fuego O sea También te ayuda Un poquito de escudo Cuando te disparan Muerto Bien Nos encargamos de todos Listo Si el rebaño consigue acabar con nuestros robots Jamás conservaremos el asentamiento J.D., Bell Marcus y yo tuvimos que dejar El engaño está en todas partes Y no tenemos control Algo interfiere en la comunicación ¿Copiaste Kate? Nos separamos de Cole, Fuzz y Carmine Debemos reagrutarnos En el teatro Afirmativo Nos vemos allá Vamos J.D., acortemos por el hotel Creo que aquí sí había componentes Es que ustedes lo creen yo La verdad es la primera Y ya ni me acuerdo El maldito Maldito lugar A ver Creo que aquí había otro componente Ahí está Listo Quedo con mi lanza Ah, mierda Estamos perdiendo Muchos Fenix Regate a mi convoy Trataré De sacar a la gente Entendido, Lizy Suerte Hay que saltar a este pedo Porque ya Esta parte no es tan Entretenida Me aburre Oh, ya Por el momento La capturada sigue bien No se me ha trabado En esta parte Si muchos recuerdan Esta parte Estuvo En la E3 Pero con Kate No estuvo con esto Con La verga Abajo un chingo este Güey Es broma El rebaño No solo apaga Los divis También los convierte Que demonios Escopeta No hay nada Aquí Puta Aquí Güey Pendejo Vamos a ser Sigilosos Ahora vayamos Por el resto Verga Puta Madre Un chingo este Güey Ah, chinga Y esto Esto no me había pasado Del Parame Parame Bien Vamos Ya está Por ahora vamos muy bien Complicado Pero ahí vamos Aquí el punto Es que Tenemos que caerles Por la espalda Para Hacer la Discusión Más Silenciosa O Puta Pero podemos quitar Esa madre Y tener que estar Peleando mucho Ay, no mames Baja un chingo Este cabrón Puta Puta Y bajaron Y bajaron a Párate 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 Puta Que asco De recarga Activa Párate 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 Ya está Y más Cabrón A ver La genadel No mames Aguantan un chingo Cuárate Párate Más Lancer Y aquí Más Abajo Cabrón Lo más Indicado Sería Hijo De tu madre Shhh Shhh Ahí está Es que Es que es Más 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 Fácil Así En vez de Estarse Enfrentando Porque No mames Aprete Que vienen De Móvolita Aguantan Un chingo Y bajan De A Madres A Ver Es que Este güey Lo agarro De frente Y no Lo va a poder Chingao Ya está Creo que Nos falta Este cabrón Listo Por fin Continuamos Estoy hablando Bajito Bruce Es que Es muy de madrugada Y estoy grabando Estas horas Porque luego Mi perro Hace mucho ruido A la hora de grabar Muy temprano Pasa Ladrando Muy seguido Y Es muy incómodo Estoy grabando Y escuchando Ruidos de fondo Continuamos Vamos a Mierda No iré por ahí Aquí Aquí he encontrado Documento Es como Había dicho Anteriormente En el video Cuando no se grabó Que aquí Estamos como que Celebrando Un estilo De Baby shower A los padres Que hayan Tenido bebés Por ayuda Bueno Por sugerencia De la De la coalición ¿Qué es esto? Ah Es que Era un documento Y Bueno Estaban como Celebrando Una especie De De fiesta Para La gente Que se Apuntó Al Al servicio De Nueva Fira Una de Destellos Creo que no es Esa línea Acá No es Shit Parate 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 Shit No mames Va a caer Pero Ok Tenemos Un Un triple Ya los vi Ya los vi Otra vez Ay No mames Cabrón Digo Yo no entiendo Cómo es que Normal Te bajan Un chingo Y Ala Corre 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 Ya no me Imagino Cómo De estar En En Locura Cabrón No mames Es que De Cerruchar No creo Poderlo Cerruchar Puta Ya Tengo Ya Está Falta Uno Rechazado Ese es El último Tan culero Le pusieron Estos bots Estas cosas Me alteran Mucho Pues Continuamos No mames Cabrón Malditas Son De Mierda Son Idénticas A los Krillis Y Creo que Peor Ya que Aquí Pueden Estar En el D No les No les pasa Tengo que Encontrar Algo Acá Abajo Algo Que me Puede Ay Que Pueda Que Un puto Se Movió Cambiar Escopeta No dice Ni Verga Veo Cústice Puta Párate Ya Párate 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 Puta Güey No putos Eh Cuenta No Putero Ya No Mames Cabro Es Pueden Bien Pesados Estos Güeyes Atención Ese Rebaño Es De Sanguijuelas Si Lo Sabemos Entorpecen Nuestras Comunicaciones Pero Verde Envió Un Escuadrón A Despejar Las Torres De Radio Estamos En El Teatro Están Cerca Calle Abajo Vamos Hacia Ti Comisiones Vamos 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 Bien Ya Estamos Puta Ahora Control Sueltenlos Creo que Nadie Les aviso Sobre el Rebaño Gracias Control Mierda Bueno Ayudemosles A despejar La calle Que Te Ayudaremos Para que Procedan Se Lo Agradezco Señor Tibis Rápido Despejen La Calle A 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 Ustedes pueden ir chingados, echen la mano, echen la mano. Ustedes pueden ir a un menos 10, eh. Seguimos avanzando. Puta. Disparen a ese dron. Mmm... ¿Dónde se peló? No, ya lo vi. Otro maldito rebaño. No manes, cabrón. Me chingan a todos. Listo. Voy a regresar por las municiones. No dejé mis municiones por acá atrás. Vamos que no es. Guau, aquí había dejado mi lancer. No mami, ya desapareció. Chingados. Verga, pues. Hay que seguir. Hay que ir. Hay que llevarnos esta dron por si acaso. Ya que no tenemos... ...demasiadas municiones. Aquí hay más lancer. Bien. Regrupémonos con Marcus y Kate. Uff. Bien. Voy a darle seguimiento a esto. Ya me atracé demasiado tiempo en no traerles muchísimos capítulos de la campaña. Ese vídeo que no he tenido mucho tiempo y... Ya era hora de que aparecieran. Creo que no lo voy a estar dándole mucho a la campaña para que ya no me sigan spoileando porque... Las que es que... Ahí había un grupo de evacuados. Y el contacto con ellos hace una hora. Bien. Los reuniremos y los pondremos a salvo. Y Berth. Si alguien llama y pide refuerzos... No los mandes. Entendido. Pero ya hay muchos ahí afuera. Entendido, Control. Estaremos alerta. Como les decía, este... ¿Cómo es que se llamaba ese actor? Jace Stratton? Estuvo en la obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes. Que Jace sabe cuidarse solo. Bueno. Jace es del Gears Over 3, para los que no sepan. Fue un parte del Escuadrón Delta por un tiempo. Pero aquí ya se volvió actor de cine o de teatro, no sé. Pero como les decía, ahora sí vamos a darle seguimiento a la campaña porque... De las varias cosas que me he enterado, no tienen ni idea ya mejor. Pero... Prefiero yo darle seguimiento a la campaña para hacerles este... Ya no seguir tanto con esos malditos spoilers. Que bueno, ya a estas alturas, pues... Creo que ya no debería ser ya spoilers, ¿no? Porque ya... Ya pasó una semana de su lanzamiento, pero... Ya tendría que haber jugado esta campaña, pero... Como les digo... Debido al trabajo y... Ocupaciones que tengo, pues no me ha dado el tiempo de... Poderles traer este... Bastantes capítulos de la campaña. A ver... A ver... A ver si aquí salen estos pendejos. Verga... Ponón... No, no, la... El video va muy bien. No puede ser. Miren detrás. Los evacuados... Están guardados. Tratemos... De salir de aquí en silencio. Puta. Esa canción... Que no me recuerdo... Es de... De... De la campaña de irse igual a uno. Si prestan atención... Me parece que es un chingo cuando... Se van en el... Los portatropas... Y ponen música... Creo que... No me acuerdo. Y Marcus dice... Apágase... Apaga la radio o algo así. Que juegue esa mierda. Algo así. Ya está. Es muy parecido. Yo no sé. No sé. Ya cambié la música. Y... No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a los... A los de enjambre. A ver, a ver, a ver. Ya estuvo. Tienes que agarrar uno por la espalda... Para que se le haga la... El arranque del núcleo de energía. Vaya. Mira. Él también se lo puede arrancar. Oh no. No se lo arrancó. Qué... Ya está. Qué puta coincidencia. Matamos a estos pendejos y se acaba la música. Bien. Continuamos. Mientras menos se nos dejaron un buen de munición porque... No sé. Yo siento que son muy pocas municiones las que nos van. Hay pendejo. Se me olvidó este pendejo. Como les digo. Se me olvidó rápido este pedo de que... Los evacuados del teatro no lo lograron. Pero Cole. Fass. Los Carmine. ¿Cuál es su situación? Lizzy regresó a su convoy pero sigue desviándose. Clay encontró un Raven pero no me puedo comunicar con Cole ni con Fass. ¿Sabes algo de ellos? No. Todavía no. Pero seguiremos buscando. Vamos a colocar... Otro este... Otra energía. A ver si podemos darle mejoría a este brodo. A ver. Mejoría. Ahí está. Más rápido. Si lo podemos mejorar pero vamos a mejorar otro. Salud. Síguilo. Ah. Electrificador. Este me late. Ah su madre. Pidió siete wey. Siete de... De componentes. A ver. Me quedé vacío ahora sí. Era bien. Esto nos va a servir para buen soporte de Jack. El problema es que no sé si ya se me pasaron algunos componentes en... En algunos capítulos de la campaña. Espero que no. Granadas. A ver, a ver, a ver. No puedo cambiar este. Ah. Electrificador. O sea, esto no lo puedo cambiar, si ya es predeterminado de él. No lo puedo mover. Reespecificar. Supongo que tiene que reiniciar todo, ¿no? Ok, creo que este ya es propio de él Lo que vamos a hacer es mejorar Los que nos den de este lado nada más Esos son los que podemos mejorar Bueno, ni en pedo Así lo dejamos ¿Dónde vamos? Ok, continuamos Aquí sí viene lo bueno, güey Esta parte está chingona ¡Ay, no! ¡Mierda! Delta, ubicación El mando lo dio por termina Afuera, terminó la evacuación Control, aquí Delta Se corta la comunicación Estamos en el teatro Repitan Sal de ahí, niño Están abandonando el asentamiento No podemos usar el martillo del alma No cuando no logro apuntar a la maldita cosa Vuelvan a la puerta principal Baird, estamos atrapados al otro lado de la ciudad Phoenix, aquí Lizzy ¿Estás en el teatro? Lizzy, al fin Afirmativo Me he desviado como seis veces Puedo pasar por ustedes Estoy en camino Aquí estaremos Delta, afuera Aquí dentro, vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos nosotros! Nosotros Traemos compañía Es Warmac Esta parte está chingona Una vez más Cool es la verdad Esa madre viene con más cristales La verdad Pareciendo en Gears 4 Ese es el desgraciado Que derribó nuestro Raven ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? El Trenkowl nunca olvida el rostro ¡Venga! 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 ¡Nos vamos! ¡Aguanta un chingo este cag***! A ver Ahí está ya Ya le reventamos Dos ampollas ¿Dónde quedan los dos? ¿Dónde quedan los dos? Estamos demasiado acostumbrados con la voz de de cool original No me acuerdo del actor No, que tal y medio, vamos a poner. Ahí está, aguante a ver. Va, que se siente muy rápido. Ya está. Ya se mamó, güey. Se chequeó, se mamó. Lota. No le puedo dar. Mueve mucho. Ahí está. Ah, no mames, qué buena. Qué buena esa. Muy bien. A partir de aquí, ya no vi nada. Así que vamos a checar qué pedo. A la verga. A tus civiles muertos. Oye, ¿ves alguna cara que te resulte familiar? Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Te merecías más que una nariz rota. ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Cobarde? Vaya. Bueno, tengo noticias para ti. No vas. ¿Sabes quién ordenó abrir fuego de él? Directamente a tus manifestantes pacíficos. Verga, güey. Wow. Sí. Así es. El teniente pedigrí de allí. Ouch. Chicos. Vamos, quiero decir... Estaban lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise... Que esto sucediera. Olvídenlo. ¡Bibi! ¡Llegó la caballería! Easy. Miren. Discutiremos esto después. Vamos. No mames. Se pasó de lanza el pinche Jade, ¿no? Manifestante les abrió fuego. Es que sí está cabrón, güey. No, no está haciendo bien las cosas como teniente. Verga, güey. Puta, no. Risi. ¡Ah, no mames! Si te haces Warmac, no, cabrón. Vamos, atraigan su fuego. ¿Se dejaron caer bien cabrón ahora sí? ¡No! ¡No, man! Todos los camiones, apoyo, apoyo! ¡Berth! ¡Berth! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Que qué ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas. ¿Qué piensas hacer este, güey? ¡Fuego de cobertura! No mames, que este güey no avisa de vergas, güey. No mames, cabrón. ¡Fuego! ¡Fuego! No mames, cabrón. ¡Se mamó, cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena, güey! ¡Se mamó! ¡Tiene duración! ¡Oh, no! Perdió la conexión. ¡Qué buena, güey! ¡Berth! ¡Berth! ¡Qué diablos! ¡No puedo controlar él! ¡Ari, cierra, cierra! ¡Cierra, ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! ¡Mames, cabrón! ¡No! ¡Mala idea, cabrón! ¡No! ¡Lizzy, no! ¡No, idiota! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡No! ¡Se atascó! ¡No! ¡Ustedes salgan de ahí! ¡Fatalisi, cabrón! ¡Fatalisi! ¡Sal de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! 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 ¡Gracias!